Ya ha recibido mi peluche de Hanzunimiku y estoy bien agradecido que por fin ha venido aquí, lo tengo en mi casa ya. Y con todo eso puedo ver todos los diferentes detalles y puedo ver todo el trabajo que hicieron para hacer este peluche. Y antes, lo iba a tener como un mes antes, pero cambiaron la fecha en cuando salió y lo recibí un mes después. Así que ya por fin lo tengo aquí y al principio aquí tengo un Hunko Pop para que puedan ver el tamaño de este peluche. Y solamente pueden ver que casi es el mismo tamaño de sus ojos. Entonces pueden ver que es un peluche muy muy grande, pero me gustó un montón. Y esto es el único peluche de Hanzunimiku que tengo. Bueno, y eso está bien. Ya, pero a ver a sus ojos. Pueden ver que sus ojos son pero bien 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 lindos. Me gustó mucho. Aquí tiene este color como rosado. Y al principio ni me di cuenta de eso en las fotos. Esta compañía que lo hicieron. La compañía, esta es como su primera vez haciendo peluches. Y solamente creo que van a ser peluches de este tamaño. Pero, pero sañó, pero perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto a ver este peluche. Pero, a ver eso, no me di cuenta en las fotos de que tenía este como diferente color aquí. Pensé que era el mismo como de su cara. Y después de ver eso, me di cuenta después de como aquí, donde están sus cejas, este tiene otro color. Yo pensé que era todo negro, como aquí ahí arriba. Y bueno, pueden ver de que sus ojos están pero muy muy lindos. Y me gustaron mucho a ver eso. Y aquí lo tengo aquí en mi cuarto. Y cuando llego a mi casa y es la primera cosa que veo es Hanson y Miku dando su sonrisa bien chiquito pero feliz. Y aquí con su nariz, como aquí tienen este, estas líneas para que parece como si tuviera un nariz. Y están bien, bien amables como lo hicieron. Me gustó mucho. Y su sonrisa está bien chico pero no está entre el medio pero un poco al lado. Y eso da un poco más carácter a este peluche. Y eso me gustó un montón. A ver todo eso. Y sus ojos están pero bien hechos como de diferentes telas. Aquí lo pueden ver. Y aquí abajo también. Y estos colores salen pero bien buenos. Sí, no, pero bien buenos. Me gustaron un montón. Y aquí en su brazo pueden ver aquí tiene su número del vocaloid. El cero y el uno. Es un poco difícil a verlo porque está aquí su pelo aquí entre medio. Y es un poco más atrás. Como agarrarlo. Aquí lo pueden ver, aquí lo pueden ver ya. Y ya. Y con eso pueden ver que igual tiene todos sus detalles de que debe tener. Como sus números en su brazo. Los ojos están pero bien grandes y bien amables. Me gustó un montón eso. Y a ver acá abajo pueden ver a su camisa. Su camisa tiene como estos puntos y todas las diferentes telas y texturas que tienen. Y me sorprendí un poco cuando vi a su corbata. Porque su corbata está hecho como si fuera un corbata real. Como lo pueden ver, está hecho como de ese mismo material de que los corbatas deben hacer. Y aquí abajo pueden ver como hicieron. Es como un poco brilloso. Pero igual está bien suave. Y lo hicieron separado del peluche peluche. Porque el peluche es un poco más duro. Los materiales pero tienen ropa como arriba del peluche. Y eso hace que este peluche se siente y se ve como hicieron tanto trabajo para que lo pudieran hacer. Y aquí en su micrófono pueden ver que lo pusieron como otros colores de como un vinilo arriba. Para que parece como si fuesen los oídos para un micrófono. Y también el micrófono está hecho de otros diferentes materiales. Es un poco más duro. Y ayuda a que tiene diferentes colores y diferentes materiales en este peluche. Para que sale igual, sale pero genialmente. Que pusieron harto trabajo en este peluche. Y aquí en su brazo tienen como cuadritos para representar todos los botones que debe tener en su brazo. Y es un poco más sencillo. No hay mucho pasando aquí. Porque normalmente son botones que puede hacer Hansen Miku para cambiar la música y todo eso. Y solamente pusieron cuadritos con diferentes colores. Sale bien. Se ve bien. Y acercándose aquí a su cabeza. Pueden ver aquí tiene sus audífonos. Y está hecho como de vinilo. Aquí atrás de su pelo. Entre medio de su pelo y su cabeza. Y también tiene otros diferentes colores. Y solamente sale aquí y aquí es donde termina. No va alrededor de su cabeza. Y aquí es donde viene su pelo. Su pelo acá atrás. Y aquí tiene su... Son como cuadritos que tiene entre medio de su pelo y su cabeza. Para... Para entre medio. Este... Al principio yo pensé que... Esos deben ser... Esos cuadritos deben ser redondos. Pero no. Son cuadros y así debe ser. Y no sé por qué pensé eso. Pero así debe estar. Entonces está bien. Ok. Aquí. Vamos a... Así de acá atrás. Y pueden ver... Que Miko tiene un montón de detalles. Pero algunos son un poco más sencillos. Y otros son un poco más grandes. Como sus ojos. Me gustaron mucho sus ojos. Y su rostro en total. Que pueden haber. De que está bien feliz a ver a uno. Y a tenerlo aquí en mi cuarto. Ha sido algo que me ha encantado. Pero un montón. Y me hace bien bien feliz. Por fin. 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 A tener esto. Porque no había mucha información. Acerca de este peluche. Solamente las fotos que esta compañía. Que de esta compañía empezaron a poner. Pero solamente son como unos 10 fotos. Así que ya a fin a tenerlo aquí. Me encanta. Me encanta un montón. La última cosa que tengo es. Esta etiqueta que viene con el peluche. Y estaba aquí en su brazo. Y aquí en su brazo. Y solamente lo saqué. Como si fuera como una pulsera. Eso me dio una buena risa. Y así pueden ver que son casi iguales. Aquí está el arte. Y el otro peluche. La última cosa que me di cuenta. Pero puede ser yo. Que son los colores de su pelo. Yo pensé que los colores deberían ser azul. Pero a mí parecen un poco más verde. Pero puede ser yo. Estoy pero mal. Bien bien mal. Para ver los colores. Pero eso es casi todo que puedo pensar en este peluche. Pero igual estoy bien feliz de tener a este peluche aquí en mi casa. Y a ver a su carita tan feliz. Cada día que llego aquí a la casa. Y es un peluche muy grande. Pesa como unos 35 libras. Da igual. Casi en tamaño de un chico. Para decirlo así. Pero sí. Es genial. Me encanta un montón. Y estoy bien agradecido. Y bien feliz. Por fin recibirlo. Después de esperar de todo este tiempo. Y eso es todo. Que puedo pensar en eso. Y gracias por pasar y ver este video.